¡Hola, hola, hola! De nuevo otro capítulo más aquí en YouTube. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Cada vez somos más en la familia. Hoy el tema es uno de los ejercicios más completos que hay en el mundo del fitness. Es un ejercicio que realmente no tiene comparación porque casi utiliza la mayoría de los músculos que hay en el cuerpo. Más incluso que la sentadilla. Vamos a hablar del peso muerto. Es excelente ejercicio, tanto para atletas como para personas que quieren mejorar el tono y la masa muscular. Es un ejercicio que está diseñado especialmente para levantar los glúteos y para mejorar toda la parte de los isquiotibiales o femorales. Además, es un ejercicio completo porque nos trabaja toda la cadena posterior del cuerpo. Es un ejercicio excelente, es un ejercicio muy eficaz, con muy buenos resultados siempre y cuando lo hagamos correctamente. Hoy en el capítulo vamos a saber cómo evitar los errores más comunes, cómo hacerlo correctamente y cuáles son las variantes que hoy les recomiendo para ponerlas en práctica en el entrenamiento. Antes de pasar a la técnica, vamos a recordar que los grandes beneficios de practicar el peso muerto es no solamente es un ejercicio que nos da tono, nos da masa muscular, nos ayuda a definir el cuerpo, sino que también es un ejercicio buenísimo para activar desde espalda alta, trapecio, espalda baja, glúteo, isquiotibial y pantorrilla. Además, que nos trabaja muchísimo los antebrazos, es un ejercicio, es un movimiento que involucra dos en uno, porque estamos trabajando la parte inferior del cuerpo y también la parte superior. Los brazos, los antebrazos y los agarres de las manos, los músculos que hay en las manos, también están en acción con el peso muerto. Otra de las grandes ventajas de este ejercicio es que mejora la postura, o sea, es un ejercicio que nos va a dar esa postura derecha. Para las personas que sienten que trabajan mucho frente a una computadora, que tienen mucho estar en un escritorio sentadas, el peso muerto es uno de los mejores aliados. Nos vamos directo a cuáles son los errores más comunes en el ejercicio del peso muerto. Por ejemplo, mucho peso o generalmente les falta fuerza en muchas áreas del cuerpo. El primer error que yo veo es cuando encorvan la espalda. La primera cosa que necesita para poderse realizar es una espalda completamente derecha. Para esto lo que tenemos es que juntar escápulas hacia atrás y mantener la posición cuando baja. Entonces, el ejercicio primero hay que corregir la parte de la espalda. No encorvar ni la espalda alta ni la espalda baja. Otro de los errores comunes es que las personas bajan demasiado cuando tienen una barra o una mancuerna, bajan demasiado el peso hasta casi llegar al piso. Eso es incorrecto porque no estamos dándole realmente la contracción y la tensión a los músculos isquiotibiales o femorales. Estamos elongando más allá de la cuenta. Entonces, la distancia exacta que tenemos que medir es pasando nada más unos 5 centímetros abajo de la rodilla. El peso nada más baja y sube de regreso a la posición inicial sin llegar a tocar ni el piso ni los tobillos. Bajándola, pasando la rodilla ya volvemos a subir. Y otro de los grandes errores es la posición de los pies. Muchas veces las personas no saben qué posición es la ideal. Yo recomiendo dos posiciones. La posición cerrada, que es al ancho de la cadera, y la posición abierta, que también puede ser una de las buenas opciones para trabajar más lo que son los glúteos. Otro de los errores grandes que cometen es que se van hacia atrás. Cuando suben el peso, tiran los hombros y se van un poquito más allá del eje o del centro del cuerpo, de la alineación correcta. Ustedes no tienen que echarse atrás. En ningún momento la espalda se encorva o se redondea. Entonces, de esta manera van a lograr que su técnica esté bien, que su ejercicio sea efectivo y van a evitar muchas lesiones. Otra de las cosas es hablar de las diferentes variantes. Como les digo, me parece que es muy buena la versión donde los pies están al ancho de la cadera. Ese es el tradicional. Es un peso muerto utilizado mucho para lo que son físico-culturistas o para las personas que necesitan volumen y tono muscular. Está también el peso muerto con las piernas abiertas. Y ese también nos sirve, como les digo, para darle un toque más a lo que son los glúteos. Trabaja los isquiotibiales, pero también nos abarca parte del glúteo mayor. Y el tercero, que sería la versión más como el peso muerto olímpico, es casi una sentadilla, en donde juntamos los pies al ancho de la cadera, dejamos caer el peso sobre el piso, lo elevamos en forma de sentadilla hasta llegar a la posición final y regresamos. De esta manera son las tres versiones que yo les puedo dar para el peso muerto, para que las apliquen, para que las prueben y vean en cuál les queda mejor para sus objetivos. Si ustedes quieren un plan de alimentación y de entrenamiento, no olviden que ya están mis asesorías en el sitio que están apareciendo en pantalla. Pueden escribir ahí a contacto arroba rebecarubio.com o inscribirse a este plan en donde estén en cualquier parte del mundo. Les mando muchos besos, los quiero y los veo en el próximo YouTube.